Se llegó el tiempo que las flores se secaran Y ese jardín ya no había quien lo regara Se llegó el tiempo que las flores se secaran Y ese jardín ya no había quien lo regara Se fue mi amor, ya nunca más volvió Se llegó el tiempo que las flores se secaran Y así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Se llegó el tiempo que las flores se secaran, y en ese jardín ya no había quien lo regara Se llegó el tiempo que las flores se secaran, y en ese jardín ya no había quien lo regara Se fue mi amor, ya nunca más volvió, se llegó el tiempo que las flores se secaran Y así quedó marchitó mi corazón, por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Santa Cruz, Batalla, México Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Música Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimientos Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimientos Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Y ya no me hagas tan larga esta agonía Y ya no me hagas tan larga esta agonía Y ya no me hagas tan larga esta agonía Y ya no me hagas tan larga esta agonía Y ya no me hagas tan larga esta agonía Si te veo no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Princesita tú vives Y esto va con toda mi gente de Calvarytos y Potón Y nos vamos hasta el Ranchito Primo y San Miguelito Princesita cantadora, bella fruta el fumar Desde tus compañeras y te andan envidiadas Todas juntas quisiera tener lo que tú tienes Con virtudes o muchas, con virtudes o muchas Igualarte no puedes Si no te lo conservas por una eternidad Princesita te aseguro que siempre te inflarás Decirte yo no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Princesita tú vives Y para chicas de Cuantón, te ven Princesa cantadora, bella fruta el fumar Desde tus compañeras y te andan envidiadas Todas juntas quisiera tener lo que tú tienes Con virtudes o muchas, con virtudes o muchas Igualarte no puedes Si no te lo conservas por una eternidad Princesita te aseguro que siempre te inflarás Decirte yo no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Princesita tú vives Música Yo soy de tierra caliente, soy de esa hermosa tierra del sur Donde sus hombres valientes y son sinceros se hablan de tu Se respetan sus mujeres cuando ya tienen a quien querer Que viva mi alta Mirano y sus bellezas hechas mujer Y sus bellezas hechas mujer Y un saludo para mi brother Santos allá en la Unión Americana ¡Y échale ganas, carnal! Que hermoso es mi bello estado desde Acapulco hasta Toyac Viniendo por Chilpancingo, por Teloloapan y a Cuchitlán Ay, mérito en Arcelia tengo mi reina que es un primor Para todas mis costeñas brindo mi canto de admiración Brindo mi canto de admiración ¡Gracias! 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 Para tocar un fandango cualquier gusto en un festín Parece bien redoblado y acompañado de un buen violín Debajo de una enramada bien arreglada para bailar Con las huachas de cirándaro y guayameo que gusto da Y guayameo que gusto da ¡Gracias! 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 Y esto es para que lo bailen las chicas de Tlalpesco, Padrilla Dolores y Colotepec Y nos vamos hasta lo más oculto de Guerrero, primo ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Y un saludo hasta la vista, Guerrero, primo ¡Y nos vamos hasta el Tlalpacateco, Guerrero! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Moviendo la cadera, moviendo la colita Bajando todo el cuerpo y enseñando la tanquita Moviendo la cadera, moviendo la colita Bajando todo el cuerpo y enseñando la tanquita Y un saludo para toda la vista, Juan Tosta, Guerrero Bajando todo el cuerpo y enseñando la tanquita ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Y un saludo muy especial Allá para toda mi gente de lo Mazocote Con Alá y la cañada Guerrero Comprende mi vida lo que por ti siento Ya no me humilles con resentimientos Comprende mi vida lo que por ti siento Ya no me humilles con resentimientos Tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Y te voy a ponerle noche y día Ya no me hagas tan larga esta agonía Ya no me hagas tan larga esta agonía Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esta agonía Pues esta cantadora me llamo perro madre De tus compañeras y perdón envidiadas Todas juntas quisiera tener lo que tú tienes Virtudes son muchas, virtudes son muchas Igual las que no puedes Si no te lo conservas por una eternidad Pues hasta te aseguro que siempre triunfarás Si te veo no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Precesito a tu pibes Y esto va con toda mi gente de Calvarytos y Botón Pues esta cantadora me llamo perro madre De tus compañeras y perdón envidiadas Todas juntas quisiera tener lo que tú tienes Virtudes son muchas, virtudes son muchas Igual las que no puedes Si no te lo conservas por una eternidad Princesa te aseguro que siempre triunfarás Decirte yo no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Princesita a tu pibes Princesa te ha cantado una bella plan perfumar De tus compañeras, siempre andan envidiadas Todas juntas quisiera tener lo que tú tienes Virtudes son muchas, virtudes son muchas Igual las que no puedes Si todo esto lo conservas por una eternidad Y se salta seguro que siempre triunfarás Decirte yo no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Porque en mi corazón, necesitas tus pibes Y esto es para que lo bailen las chicas El revelado Santa Cruz, batalla México Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas, pero me rechazas Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé que me rechazas, pero me rechazas, pero me rechazas No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como yo he sido contigo Para que sepas como yo he sido contigo Déjame amarte como yo he sido contigo Para que sepas como yo he sido contigo Y esto es para que sepas como yo he sido contigo Y esto es para que sepas como yo he sido contigo Que me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Música Y esto es para que lo bailen las chicas de Talpesco Padrilla Dolores y Colotepec Y nos vamos hasta lo más o menos de Guerrero, primo ¡Ay, no más! Música 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 Moviendo la cadera, moviendo la colita Bajando todo el cuerpo y enseñando la tanguita Moviendo la cadera, moviendo la colita Bajando todo el cuerpo y enseñando la tanguita Y un saludo hasta la vista, guerrero, primo Música Y nos vamos ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Música Moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la colita Bajando todo el cuerpo y enseñando la tanguita Y un saludo para toda la vista, guantosa, guerrero Música 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 Ya me he dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Música Y un saludo muy especial Allá para toda mi gente de lo masocorte Tomala Y la cargada guerrero ¡Primo! Música Ya no me humildes con resentimientos Tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Música 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 Manuela tenía en su casa Un palito de aguacate Música Debajo ya se la pasa Bebiendo puro tecate Música Me dice mira Silverio Yo quiero que me acompañes Música Yo quiero verte contento A mi lado para abrazarte Música Y yo le contesto así Si te voy a acompañar Pero tú me vas a dar Lo que ayer yo te pedí Y verás que seguiré Contigo hasta amanecer Espero tu decisión Y avisado del sabor Saludos para Rigoberto Flores Allá entre Loloapan Y échale ganas compadre Música 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 Manuela tenía en su casa Un palito de aguacate Un palito de aguacate Música Música Debajo ya se la pasa Bebiendo puro tecate Música Música Me dice mira Silverio Yo quiero que me acompañes Música Música Yo quiero verte contento A mi lado para abrazarte Música Música Y yo le contesto así Si te voy a acompañar Pero tú me vas a dar Lo que ayer yo te pedí Y verás que seguiré Contigo hasta amanecer Espero tu decisión Y avisado del sabor Música Yo soy de tierra caliente Soy de esa hermosa tierra del sur Donde sus hombres valientes Y son sinceros Se hablan de tú Se respetan sus mujeres Cuando ya tienen a quien querer Que viva mi alta Mirano Y sus bellezas hechas mujer Y sus bellezas hechas mujer Música Y un saludo Para mi brother Santos Allá en la Unión Americana Y échale ganas capítulo Música Música Que hermoso es mi bello estado Desde Acapulco hasta Toyac Viniendo por Chilpancingo Por Telo Lolo a Pan y a Juchitlán A Imerito en Aracelia Tengo mi reina Que es un primor Para todas mis costeñas Brindo mi canto de admiración Brindo mi canto de admiración Música 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 Para tocar un fandango Cualquier gusto en un festín Parece bien redoblado Y acompañado de un buen violín Debajo de una enramada Bien arreglada para bailar Con las guachas de cirándaro Y guayameo que gusto da Y guayameo que gusto da Música 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 Pues hasta que estás donada Me llamo perdonada De tus compañeras Y perdias envidiadas Todas juntas quisieran Tener lo que te tienes Virtudes son muchas Virtudes son muchas Igual las que no puedes Música Si no tú te conservas por una eternidad Pues ya está tan seguro que siempre triunfarás Si te ayudo no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Princesita tú vives Princesita encantadora, bella puro perfumada Desde tus compañeras siempre andan envidiadas Todas juntas quisiera tener lo que tú tienes Virtudes son muchas, virtudes son muchas E igual a ti no puedes Si no tú te conservas por una eternidad Pues ya está tan seguro que siempre triunfarás Decirte yo no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Princesita tú vives Princesita encantadora, bella puro perfumada Desde tus compañeras siempre andan envidiadas Todas juntas quisiera tener lo que tú tienes Virtudes son muchas, virtudes son muchas Que igual a ti no puedes Que igual a ti no puedes Si todo esto no te conservas por una eternidad Y se está tan seguro que siempre andan envidiadas Y se está tan seguro que siempre triunfarás Decirte yo no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Necesita tú vives ¡Suscríbete! Se llegó el tiempo que las flores se secaran Y ese jardín ya no había quien lo regara Se llegó el tiempo que las flores se secaran Y ese jardín ya no había quien lo regara Se fue mi amor, ya nunca más volvió Se llegó el tiempo que las flores se secaran Y así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Se llegó el tiempo que las flores se secaran Y ese jardín ya no había quien lo regara Se llegó el tiempo que las flores se secaran Y ese jardín ya no había quien lo regara Se fue mi amor, ya nunca más volvió Se llegó el tiempo que las flores se secaran Y así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Música 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 Música